Oigan, ¿dónde está la oposición en Quintana Roo? Es indignante que Pablo Bustamante, el actual secretario de Bienestar en Quintana Roo, esté en franca campaña y nadie no hace nada. Se aprovecha de los programas sociales del gobierno. Hay pinta de bardas, hay canciones, promoviéndose, violando flagrantemente la ley electoral en el Estado y la oposición. Bien, gracias. 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 Gracias.